Y tener la piel radiante, vernos bonita en ese gran día es muy importante para nosotras. Por eso Lucila habló con Liliana López de Maquillarte, que nos cuenta todos los detalles, digamos, del cuidado. El cuidado previo antes del maquillaje y después el maquillaje para ese gran día. Tanto para madrinas, novias y quinceañeras. Enterate de todas las novedades. Lili, muy bienvenida a Fiancé, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy contenta de estar acá. ¿Cómo es tu trabajo? Vos sé que tenés un estudio en zona oeste, pero también hace servicio personalizado y podés acercarte al domicilio de cada una de las clientas. Como vos lo dijiste, me puedo acercar al domicilio o bien al hotel, al salón, donde cada una se prepare. ¿Cómo es tu trato con las chicas? Generalmente tenés una cita previa, hacen una prueba de maquillaje, hacen una prueba del peinado. Sí, sí, no. Se tiene que hacer la prueba, tanto de maquillaje como de peinado, porque lo que sucede, si uno no hace la prueba, es que en el momento... No saben qué quieren. Claro, no esté conforme. Por ahí, viste que pasa que uno quiere eso, quiere eso, lo ve y dice, esto es para mí. Cuando lo hace o se lo prueba, no le gusta. Y siempre hay más de una mujer en la familia. ¿El resto de las mujeres también pueden sumarse? ¿Y si hay tiempo? Sí, 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 porque incluso yo tengo un grupo de trabajo, como había mencionado antes, así que podemos cubrir perfectamente la homenajeada, que ya sea quinceañera, novia y la familia que pueda y quiera incorporarse. ¿Tips o tendencias para esta nueva temporada, tanto en pelo como en maquillaje? Bueno, maquillaje viene todo muy natural en novias. Se trabaja mucho la piel para iluminarla, para darle una textura natural, pero que tenga luz. ¿Y para pelos siempre tienen que ser peinados que duren? Sí, sí, tiene que ser, previamente se hace un tratamiento, un cuidado del cabello para que dure. No es como el maquillaje, el maquillaje es mucho más sencillo porque uno ya sabe cómo actuar y cómo intervenir a la persona. En cambio, el pelo es como, yo digo, como que tiene vida propia. Bueno, pero por ejemplo, mirá, esto me lo hiciste en un ratito, divino y muy firme, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, uno tiene sus secretitos. Bueno, muchísimas gracias Lili por contarnos un poco cuál es el servicio que ustedes ofrecen, por haberme maquillado y peinado tan lindo e interpretaste perfecto lo que quería. Gracias, la verdad es un placer para mí y bueno... Hasta la próxima entonces. Bueno, nos vemos.